Música Llegamos al último segmento de la mesa de análisis político en esta edición especial domingo 27 de octubre del año 2024 con Federico Irasábal allá en México y acá en estudios Tamara Zamudio y Antonio Cardarello ¿Cuál es el tema que nos va quedando Romina? Bueno, además de elegir al próximo presidente y la conformación del Poder Legislativo recordemos, los uruguayos pueden optar hoy por apoyar o no dos iniciativas de reforma constitucional la que habilita por un lado los soñamientos nocturnos en hogares impulsada por los senadores del oficialismo, que es la papeleta amarilla y por otro lado la papeleta blanca que es la que modifica el sistema de jubilaciones y pensiones vigente papeleta promovida por el PITCNT y algunos sectores del Frente Amplio además de algunos otros partidos como Identidad Soberana o el PERI Bueno, ¿cómo juegan estas otras consultas en la elección de hoy? ¿Qué posibilidades de triunfo le ven a estas iniciativas populares? Bueno, está bastante difícil para ambas, yo creo que hay diferencias importantes en relación a los apoyos y por lo tanto las posibilidades, pero bueno, las distintas encuestas un poco vienen marcando por ejemplo en la propuesta de la reforma de la seguridad social una dificultad bastante grande en ningún momento alguna encuesta mencionó la posibilidad de que tuviera un 50% de apoyos o más y recordemos siempre que en estos plebiscitos tenemos solamente una papeleta del sí así que cualquier persona que no se exprese en definitiva indirectamente está rechazando esa propuesta también lo otro que hay que mencionar en esto de que a veces se considera o no los blotos blancos o anulados en este caso sí, y esto implica que tiene que haber un 50% más uno de papeletas sobre el total de votos emitidos y es una dificultad también extra que se le suma a estos plebiscitos pero además creo que han habido dos o tres factores que me parecen que siempre son centrales en la discusión de este tipo de propuestas de plebiscito que en las últimas elecciones siempre hemos tenido alguna que ha acompañado en octubre la instancia de votación por un lado lo que tiene que ver con el propio debate electoral el hecho de que el plebiscito se haga al mismo día de la votación electoral genera una campaña que en definitiva está bastante marcado, manchada si se quiere por esa disputa electoral, creo que los dos casos hemos tenido ese aspecto pero en el caso de la reforma de la seguridad social ha sido muy claro el debilitamiento de la discusión o el debate ciudadano sobre las implicancias de propuestas que además son bastante complejas en relación a las implicancias o la propuesta en sí mismo, bueno, metida si se quiere o siendo parte de una disputa electoral de apoyos, rechazos, donde obviamente que había un conflicto más grande dentro del Frente Amplio porque había sectores que estuvieron firmando y después también haciendo campaña y ensobrando, ahí va el otro punto que después menciono, pero bueno, en cierta medida es una campaña que ha tenido una apuesta muy fuerte en esta disputa de qué dirigentes apoyaban o no apoyaban o la tensión que eso podía generar adentro del Frente Amplio o no, más que en definitiva discutir, aunque sé que se ha intentado han habido distintas instancias de debate, de discusión y actividades públicas para difundir mayor información, bueno, lo cierto es que igual las encuestas también marcan que hay cerca de un 15% que o no tiene posición o no sabe o prefiere no responder y los plebiscitos siempre quedan rehenes de este tipo de debate de campaña electoral que generalmente entra en esa disputa de ida y vuelta más que en profundizar en el contenido. Después otro punto que es central es el apoyo que tienen efectivamente los plebiscitos de parte de los candidatos, eso promueve esa discusión y también marca muy fuertemente a los simpatizantes en apoyar o no apoyar esas propuestas, ¿no? En el caso del plebiscito de la seguridad social no tenemos candidatos de ningún partido, bueno, salvo el candidato de Asamblea Popular Gonzalo Martínez que ha manifestado y que es un partido que ha hecho campaña en ese sentido, y el Peri también, es cierto, no ocurre en los otros partidos y en los candidatos de los grandes partidos y eso ha sido clave en este sentido en relación a los apoyos y en relación sobre todo a este tercer punto que iba a mencionar que es el ensobrar, ¿no? Porque en definitiva los sectores que apoyen o no apoyen la propuesta son los encargados de poner ese papelito o esa papeleta del SIA dentro de las listas y como recordamos, no hace alguna semana sacaba una mención donde decía que el 65% de la población generalmente entra al cuarto secreto ya con una lista que la recoge en la calle o en distintos espacios y generalmente la coloca íntegramente y esto implica que, bueno, si esa papeleta está presente se vote y si no, bueno, es bastante más difícil que esa persona entrando a este cuarto secreto, que ya estamos diciendo que hay un montón de papeletas, se acuerde, la elija y la coloque adentro del sobre. De cuál color era la que yo quería votar porque no se va a poner a leer con esa letrita minúscula. Exacto, cuál es cuál, ¿no? Sí, ahí entonces yo creo que el de seguridad social está más difícil por esta cuestión de los apoyos en relación a los distintos sectores partidarios, pero también el apoyo de los electores, de la ciudadanía y lo que ha marcado este plebiscito y en el caso de allanamientos nocturnos creo que hay otra realidad. Por más que se muestre una tendencia decreciente en los apoyos, muy marcada por los frenteamplistas, fue muy clave la determinación del partido, pero también del candidato de no apoyar el plebiscito de allanamientos nocturnos. Ha habido una caída en los apoyos. Sí hay una diferenciación muy importante, es que los candidatos de la coalición han hecho campaña a favor, no muy fuerte y firmemente, pero es cierto que han manifestado su apoyo y por lo menos en las distintas listas que yo he agarrado, el en sobre, digamos, está colocada la papeleta amarilla, así que hay una bastante adhesión, digamos, a esa idea. Sobre todo en hojas del Partido Nacional y del Partido Independiente. Cabildo Abierto y el Partido Colorado, no todas las listas están sobrando la hoja de votación de la papeleta de los nacionales. Estos días había una nota en la diaria que hacía un relevamiento de eso. Yo me tomo el trabajo de ir todos los días así por 18 hasta la facultad caminando y voy a los mismos. Y había algunas que no tenían. Había algunas que no. Había grupos de Cabildo Abierto incluso que decían, bueno, si nos lo piden, lo tenemos, pero no lo estamos incorporando a la hoja de votación. Y algunos que manifestaban incluso algún inconveniente para la impresión, ¿no? Porque eso la Corte Electoral imprime las papeletas del referéndum y garantiza que estén en la mesa. Pero después para lo que es la promoción, la entrega de listas a los votantes, ahí sí corre por cuenta de cada uno de los partidos, de los sectores, ¿no? Y hay un apuntecito para cerrar, pero bueno, en el caso de allanamientos nocturnos lo que sí está claro es que por más que haya un ensobrado perfecto de parte de los socios de la coalición, no alcanzaría solo con eso. Porque estamos hablando de un 40 y algo por ciento y como decíamos necesitamos el 50 más 1, tendrían que ir a votar efectivamente, bueno, ciudadanos o personas que hayan votado por otra elección que no sea la coalición. En particular del Frente Amplio tendrían que proveerse de esa hoja además de la hoja de votación. Que es cierto que cuando se han hecho consultas al respecto, más allá de si va a votar o no de intención de voto, por ejemplo, respecto a los allanamientos nocturnos, en general la ciudadanía tenía una buena acogida el allanamiento nocturno, ¿no? Incluso fue un tema de debate en el Frente Amplio. ¿Cómo se paraban ante esta consulta de reforma constitucional? Porque había buena parte de los votantes del propio Frente Amplio que lo respaldarían, ¿no? Siempre hay una brecha entre la declaración y la acción, ¿no? Entre la declaración sí pienso votarlo y después, como decía Tamara, efectivamente tomar la decisión y sobre todo si el partido o sector al que decidiste votar no en sobra, de hacer esa segunda acción de acordarte, tomar la hoja y efectivamente ponerla en el sobre el día requerido. Por todo eso, todas las empresas señalan que si bien en el caso del plebiscito de la seguridad social parece difícil que alcance la mayoría absoluta de los votos, a pasar esa mayoría absoluta, en el caso del plebiscito de los allanamientos está en el límite, pero para ser aprobadas las reformas que han logrado efectivamente ser aprobadas a esta altura en las encuestas tienen que tener un margen un poco más alto que estar simplemente al límite. Ustedes me van a decir que yo solo doy ejemplos históricos y apelo a mi memoria, pero vale recordar que desde 1917 hasta ahora, salvo en dos ocasiones, en 1984 es una y en 1954 la otra siempre hubo algún plebiscito, alguna instancia plebiscitaria junto con las elecciones nacionales. En 1984 la salida de la dictadura no hubo. No hubo, claramente, pero desde el 89 para acá siempre hubo. Y de todas las elecciones, en varias de ellas se plebiscitaron al menos dos, solo fueron aprobadas la reforma de los jubilados del artículo 67 en 1989, la otra de los jubilados que prohibía hacer cambios a las jubilaciones a través de las rendiciones de cuentas en el año 94 y el plebiscito del agua en 2004. Todas las demás plebiscitos que se hicieron conjuntamente con las elecciones nacionales, ninguno fue aprobado y ahí vuelvo al tema que mencionaba Romina, de que quizá habría que rever esa disposición constitucional que obliga a que los plebiscitos, salvo que se logre la mayoría especial en la asamblea general de dos tercios de legisladores, los plebiscitos se celebran junto con las próximas elecciones nacionales o departamentales. Y bueno, eso subsume el debate sobre el contenido de los plebiscitos a la elección nacional, mezcla todo y hace que algunos partidos que podrían tener en una instancia neutra, entre comillas, otra oposición no la tengan. Esta vez vamos a tener otra originalidad, ¿no? Porque vamos a tener un plebiscito de reforma constitucional simultáneo a las elecciones departamentales, ¿no? Todo indica que el año próximo va a pasar eso con la iniciativa de Cabildo Abierto. Sí, sí, que presentó un número de firmas muy superior a... Todavía no está confirmado 100%, pero... La Corte Electoral está en otra tarea en este momento. Pero no sé si hay antecedentes de eso, ¿no? No. ¿Plebiscito de reforma junto con elección departamental? Desde que tenemos elecciones separadas en el tiempo, no. Federico, faltabas tú. No, simplemente destacar eso que es la... Salvo la elección del 84 y la otra que señalaba Antonio, hemos tenido siempre plebiscitos y sobre además materias muy diversas, ¿no? La verdad que... Y con resultados negativos siempre. El saldo por lo menos negativo para las reformas. Recordamos la última que fue la que tenía que ver con temas vinculados a la seguridad. Que había impulsado la arañada. No salió. Recuerdo un antecedente que estuvo muy próximo a salir, que fue el de la papeleta rosada para hacer anulación de la ley de caducidad, pero en el resto en general no les va bien porque se contamina mucho la campaña, ¿no? Se pierde un poco el centro de la discusión, el centro del debate, la gente no está informada. Son temas muy complejos. Creo que el de la seguridad social es mucho más complejo que el de los allanamientos nocturnos. Y me parece que es demasiada información para el electorado promedio procesar lo que va a votar en las elecciones presidenciales, en la de los diputados, además agregarle un tema ahí de discusión vinculado a los plebiscitos. No sería mala idea separarlos, ¿no? Cuando han sido referéndums, que es la otra alternativa que tenemos de democracia directa en Uruguay, que tienen que ver con reformas a leyes ordinarias y no a materia constitucional, como en el caso de los plebiscitos, sí se hacen fuera de las elecciones nacionales y hay un poco más de discusión, más tiempo. Creo que sería aconsejable en este caso por lo separar, pero no tengo muy claro cómo sería el procedimiento. Tamara Samudio, Antonio Cardarello, Federico Irasabal, gracias por acompañarnos hoy en esta edición especial de la Mesa de Análisis Político. Por favor, un gusto estar de nuevo en un proceso electoral. Es muy disfrutable poder hablar de esto, poder dar alguna información que sea de utilidad para los electores y para todos los interesados por la materia política. Los domingos de mañana acá en Radio Mundo tenemos Maratón de la Mesa. Bueno, ustedes han protagonizado una Maratón de la Mesa hoy. ¿Cuántos se extendió? ¿Cuántos segmentos tuvo? ¿Cuántos temas hemos abordado? Gracias, sinceramente ha sido un aporte muy enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un placer. Federico. Sí, muy bueno, muchas gracias. Te dejamos empezar tu domingo mexicano. Esperemos. ¿Ya amaneció? Sí, aquí ya son las 9 de la mañana, ya amaneció. Pero con muchas ganas de poder haber estado allá votando y participando en la mesa, pero bueno, acá a la distancia acompañando también. Un abrazo grande y contigo también nos reencontramos en cualquier momento. Claro que sí.